Alpa Noticias, presenta Karen Williamson. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Alpa Noticias. Estos son nuestros titulares. Autoridades en Neiva lograron la incautación de material utilizado por las disidencias para extorsionar. Capturado presunto responsable del secuestro de un joven en el municipio de Pitalito en el año 2023. La gobernación del Huila adelanta estrategias para evitar la comercialización de cigarrillos y licor de contrabanda. En deporte, destacada participación de las instituciones educativas del Huila en el zonal regional de juegos intercolegiados cumplido en Fusacasucá. El próximo 5 de noviembre se realizará los Juegos de la Juventud. Joana Salomé representará al Huila en la modalidad de patinaje. Al finalizar, capturado un hombre por el robo de cableado avaluado en más de 2 millones de pesos. Queriendo dar a conocer la música norteamericanos del Huila, el grupo mexicano La Fuga estuvo en Neiva, promocionando su nuevo sencillo musical. Bienvenidos a toda la información de Alpanoticia. Salud especial a esta hora los televidentes que se unen a través de nuestra señal desde el municipio de Garzón. Iniciamos contándoles que en un trabajo coordinado entre las tropas del batallón de artillería de campaña número 9, Tenerife, la 9ª Brigada y la Policía Metropolitana lograron mitigar las pretensiones del bloque Jorge Suárez Briseño de realizar acciones extorsivas contra la población. Hasta una casa abandonada en la vereda Las Ceibas, ubicada en zona rural del municipio de Neiva, llegaron unidades del gaula militar y la policía donde hallaron material que sería utilizado por el bloque Jorge Suárez Briseño para extorsionar a la población. Tropas del batallón de artillería de campaña número 9 de la 9ª Brigada ubican un depósito ilegal ubicado en la vereda Ceibas Afuera que comunica el sector hacia Vega Larga en el corregimiento Río Ceibas del municipio de Neiva. En este depósito ilegal se ubicaron dos granadas de fragmentación, una pistola 9mm y 56 panfletos alusivos al bloque Jorge Suárez Briseño, Comisión Darío Gutiérrez. Las autoridades invitan a la población a informar de manera oportuna sobre hechos relacionados con extorsión y otros delitos, los cuales serán tratados bajo absoluta reserva y se entregará recompensa por esta información. Con este material y estos elementos, esta estructura criminal quería seguir intimidando y extorsionando a los habitantes y comerciantes del departamento. Este trabajo contó con el apoyo judicial de nuestra Policía Metropolitana de Neiva. Hacemos un llamado a la comunidad en general para que denuncien en la línea 107 presencia del enemigo, depósitos ilegales, llamadas extorsivas. Todo esto dentro de una reserva serán acreedores a unos pagos de recompensa. Con esta incautación, las autoridades evitan que más personas sean víctimas del delito de extorsión, el cual puede denunciar a la línea 165 y 147. En un operativo conjunto y liderado por el GAULA de la Policía Nacional y el GAULA Militar, se llevó a cabo la captura de un hombre quien sería el responsable de planear y ejecutar el secuestro de un joven en el Valle de Lavoyos, por quien se exigía el valor de 3 millones de pesos por su liberación. Durante un año, las autoridades lograron la recopilación de evidencias y elementos materiales probatorios para hacer efectiva una orden de allanamiento en el barrio San Antonio, logrando la captura por secuestro extorsivo de un hombre conocido como Morris, a quien en la diligencia le encontraron un arma de fuego, un proveedor y siete cartuchos. Según la investigación, alias Morris sería el presunto responsable del secuestro de un joven en septiembre del año 2023, en la vereda Holanda del Corregimiento de Bruselas. Este exigía en su momento la suma de 3 mil millones de pesos por su liberación. Según el coronel Carlos Tellez, comandante del Departamento de Policía Huila, luego del secuestro, este individuo habría negociado con un cabecilla de un grupo armado organizado residual para entregarle la persona cautiva y que fueran ellos los encargados de realizar el cobro por la liberación. Según la investigación, este individuo habría negociado con un grupo delincuencial organizado la exigencia económica a los padres de la víctima con el fin de que hicieran presión para el pago de 3 mil millones de pesos que exigían por la liberación. Alias Morris fue presentado ante las autoridades competentes, a quien le determinaron medida de aseguramiento en centro carcelario. El equipo anticontrabando del Huila ha reforzado las estrategias para evitar durante la temporada de fin de año la comercialización de productos de contrabando, entre estos cigarrillos y licores. Incautaciones, hemos hecho 3 mil 800 incautaciones en lo que va corrido del año, 1 mil 110 incautaciones o aprehensiones de licor, el resto de cigarrillo ilegal que entra en contrabando al departamento. Hemos visitado los 35 municipios, nos quedan dos municipios por revisar, que por temas de orden público no hemos podido llegar a hacer las visitas, pero estamos haciendo visitas y con todos los aliados estratégicos, que en este caso es la policía, la DIAN, todos nos apoyan a hacer las visitas para hacer la aprehensión y la sensibilización a los comerciantes, consumidores, de que consumamos lo legal. Los licores que más han sido incautados en estos operativos son el aguardiente, amarillo, el rosado y el whisky. Los licores en este momento tenemos mucha ilegalidad de contrabando, el tema del licor amarillo, rosado, que viene de la Antioquia, las fronteras que más se nos abren es el tema por el sur, whisky también, pero el que más en este momento estamos haciendo aprehensiones del licor aguardiente rosado, como saben nosotros tenemos un monopolio, ese aguardiente está prohibido en el departamento porque solamente se permite el doble anís. Pues uno ve que los municipios más grandes en este tema sigue siendo Neiva, pero en los municipios del sur se ve mucho el consumo de contrabando, incluso de adulterado. Dentro de las estrategias buscan fortalecer el consumo del aguardiente doble anís en la población huilense. A la fecha el valor comercial de los productos aprendidos estaría alrededor de los 90 millones de pesos. La Policía Nacional y las autoridades en el Huila entregan diferentes recomendaciones a los padres de familia. En el marco de la celebración del día de Halloween para este próximo 31 de octubre. Las autoridades entregan recomendaciones para extremar las medidas de seguridad cuando salga a pedir dulces y disfrutar con los menores durante la noche de Halloween. Recordemos las normas de tránsito, que los niños ojalá caminen siempre por la acera, que pasen por los pasos peatonales y que miren a lado y lado antes de cruzar la calle. Igualmente, los dulces deben ser inspeccionados y revisados antes de que los niños los consuman. Por favor, desechemos aquellos dulces que vienen abiertos o que no son de marcas conocidas. Igualmente, les recuerdo que todos los niños deben llevar una identificación, donde está el nombre, el teléfono de contacto y dónde pueden comunicarse. Siempre, siempre debemos tener en cuenta estas recomendaciones para garantizar la protección y seguridad de nuestros niños y niñas. Es importante inspeccionar todos los alimentos y golosinas que los niños van a consumir. Explicarles a los menores que no es seguro hablar con extraños y menos recibirles algún objeto. Tener precaución con el tipo de dulce, los cuales pueden estar expuestos a golosinas mezcladas con drogas. Revisar todos los dulces recolectados antes de permitir que los niños los consuman y desechar a aquellos que estén abiertos, dañados o no etiquetados. Verifique tener constante comunicación con sus hijos y dése la manera de que los equipos móviles con el cual están de forma permanente en comunicación tengan un óptimo estado de carga y que estén atentas ambas partes para tener una comunicación fluida. Ante la diferente atracción que pueda generar algún disfraz muy llamativo o incluso la muy común advertencia de alguna persona extraña, estén muy atentos y denle suficiente acompañamiento, asesorías a sus hijos para que sepan identificar este tipo de actuaciones que pueden generar en riesgo o determinar una afectación a la integridad de los mismos. Si observa acciones o conductas inadecuadas de adultos que atenten contra la seguridad e integridad de los niños, niñas y adolescentes, comuníquese con la policía del cuadrante o informe oportunamente a la línea 123. Hoy en nuestra sección de salud, el médico pediatra Gabriel Alarcón nos habla acerca de las características de las deposiciones de los recién nacidos, un tema que sin duda alguna los padres de familia deben tener en cuenta. Hola, soy Gabriel Alarcón, médico pediatra y quiero que hablemos hoy de las características de las deposiciones de los recién nacidos. Los primeros días las deposiciones de los recién nacidos son oscuras, parecen una brea muy difícil de quitar del pañal, pero con el tiempo van a ir cambiando porque la leche materna también va a ir cambiando en sus características. Hacia el quinto día va a aparecer una diarrea y luego, más o menos de una semana, va a aparecer unos huevos pericos mojados. Pero importante, el color puede variar, desde varios tonos de amarillo, inclusive un poquito de naranja, hasta verdoso y no pasa nada con que salga verde, es un mito, los desguajados no existen. Importante, la deposición nunca debe ser blanca, color chocolatina blanca, nunca debe ser negra, color morcilla y nunca debe tener sangre. De resto, el color no nos interesa. Visite nuestra página web www.alfavision.com y encontrarás información institucional de interés, servicios comerciales y soporte técnico. Y al regreso, espere. Capturado un hombre por el robo de cableado, avaluado en más de 2 millones de pesos, queriendo dar a conocer la música norteña en el Huila, el grupo mexicano La Fuga estuvo en Neiva promocionando su nuevo sencillo musical y en deportes, destacada participación de las instituciones educativas del Huila en el Zonal Regional de Juegos Intercolegiados, cumplido en Fusagasugá. Es momento de hacer una pausa. Ya regresamos. Super Cristal Todo en cristalería Aluminio Útiles de aseo Esmaldados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Super Cristal Estilo y belleza para su hogar Nuestro nombre respalda su compra Calle Octava Número 336 Neiva Visita Super Cristal Oye Origen Huila Origen de mi amor Origen del café Origen del bambuco Origen de montañas Origen de mi fe A ti te canto hoy A ti te canto hoy Siempre te cantaré Porque tú eres origen de mil cosas bonitas que al mundo mostraré Y allá junto al magdalena por ti voy a sembrar Para poder cultivar con amor y cosechar mi producto sacar para poderlo entregar Y en el desierto amarillo como achirás mi paz y flora de Cholumpa divina Tenemos una gran noticia para compartir con todos ustedes La familia de Alfa Surnec se expande y estamos emocionados de anunciar la apertura de nuestra nueva sede en Garzón Gracias a la dedicación y al esfuerzo constante por llevar la mejor velocidad en internet y televisión a sus hogares Ahora las personas del municipio de Garzón podrán contar con la mejor conexión Nos enorgullece ser pioneros en telecomunicaciones y ser una empresa 100% pita Bienvenidos a nuestra familia de Alfa Surnec Estamos aquí para ofrecerles la mejor calidad y conectividad para sus hogares Visítanos en nuestra nueva sede Calle Octava 1161 Local NN2 032 En el Centro Comercial Paseo del Rosario Alfa Surnec El número uno en internet y televisión Haz tu mejor elección Cuando uno es madre cabeza de hogar Siempre tiene que hacer cosas buenas, sí, relacionadas al trabajo Yo siempre me dice, ma, tú puedes con todo Las palabras que él me dice a mí, pues me motivan a seguir haciendo las cosas con más agrado, con más gratitud Pero eso es lo que él siempre me dice, que soy el orgullo más grande de él Yo soy el niño Y todo el mundo dice que causo muchos estragos Con la disminución de las lluvias y la presencia de tiempos más secos Empiezas a escasear el agua y los alimentos que son vitales para las comunidades y la fauna silvestre La sequía provoca el marchitamiento de la vegetación La aridez de los terrenos y los incendios forestales que afectan la flora y fauna en bosques, selvas, montañas y valles Por esto es importante almacenar agua para las comunidades, los cultivos y los animales No talar los árboles que brindan sombra y protegen la vegetación No quemar bosques o pastizales que desencadenan incendios forestales Y muy importante cuidar los nacimientos de agua En la temporada del niño es vital conocer las afectaciones a nuestro entorno Para hacerle frente a mis estragos El niño no es un juego, prepárate y actúa Ministerio de Ambiente, Colombia, potencia de la vida Los invitamos a participar en la Brigada de Promoción y Prevención de la Salud en Coalpa Diseñada para todos ustedes Queremos que nuestros asociados se vinculen a esta iniciativa que promueve el bienestar y la salud Contaremos con la participación de la doctora Norma Medina y el director de Coalpa Quienes nos darán entrevistas y nos contarán sobre la importancia de esta brigada en nuestra comunidad No pierdan la oportunidad de informarse y cuidar de su salud Los esperamos con entusiasmo para juntos promover un estilo de vida más saludable Super Cristal Todo en cristalería Aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Super Cristal Estilo y belleza para su hogar Nuestro nombre respalda su compra Calle Octava Número 336 Neiva Visita Super Cristal Bienvenidos a toda la información deportiva de Alpanoticias Les contamos que en la primera fecha de los cuadrangulares del torneo de ascenso en Colombia El Atlético Huila se enfrentó contra Cúcuta Deportivo obteniendo un resultado de empate 1 a 1 en el estadio General Santander Ayer se jugó la primera fecha de los cuadrangulares en donde el Atlético Huila empató en condición de visitantes ante Cúcuta Deportivo El gol del equipo Uriberde estuvo encargado por parte de Michael Sequeda Tenemos que mirar el video primero para poder dar una buena impresión por lo que se vive en la cancha y lo que uno alcanza a percibir por el estado de ánimo por el momento del juego Yo vi un partido para mí por momentos muy bueno, para nosotros por momentos muy malo, un partido parejo Pero nos llevamos un punto importante en un cuadrangular que los dos cuadrangulares están muy fuertes y el objetivo es sumar la gran cantidad de puntos para pasar Y el día de hoy nos llevamos un punto que nos permite soñar Tenemos la opción de todos los equipos en la primera fecha, pero nos llevamos un punto importante y como nos lo llevamos Y lo que estamos viviendo por momentos en la interna por algunas lesiones que tenemos de jugadores importantes Y nos toca mover jugadores, hacerle algunas variantes buscando ser competitivos y hoy el grupo respondió Corregir cosas, detalles, como le dije en un partido para mí un balance positivo porque nos llevamos el punto Pero con muchas cosas por corregir, también era el primer partido del cuadrangular Tengo un grupo con gran cantidad de gente joven, están viviendo esto y para mí eso me llena de satisfacción Y en cuanto a lo técnico, a lo táctico y la fase ofensiva-defensiva, revisaremos el video y corregiremos para lo que se viene El próximo partido del equipo Uri Verde será este viernes 1 de noviembre a las 7 y 15 de la noche Donde se enfrentarán al Real Cundinamarca en la segunda fecha de cuadrangulares Las disciplinas que representarán al UILA, los juegos intercolegiados que se llevarán a cabo este próximo 3 de noviembre En la ciudad de Bogotá y de Medellín serán fútbol, sala, voleibol y baloncesto Aquí los detalles El UILA realizó una importante participación en el zonal regional de los juegos intercolegiados Que se llevó a cabo en Fusagasugá en la categoría prejuvenil Las disciplinas que representarán al departamento frente a los campeones de todo el país Son fútbol, sala, femenino, con el Colegio Piaget de Neiva, voleibol masculino y femenino Con el Colegio Empresarial de los Andes de Neiva El baloncesto femenino con el Colegio Piaget de Neiva El Colegio Femenino Baloncesto Prejuvenil del Colegio Piaget Mostró un alto nivel tras ganar todos sus compromisos y terminar de manera invicta El zonal regional venciendo a los representantes de Cundinamarca, Putumayo, Caquetá y Tolima El equipo femenino de fútbol sala prejuvenil del Colegio Piaget de Neiva Logró tres victorias y una sola derrota Sumó nueve puntos en la tabla de posiciones y se quedó con el cupo a la final nacional El equipo masculino y femenino de voleibol prejuvenil ganó sus ocho partidos Y terminó invicto en el zonal regional venciendo a grandes rivales como Cundinamarca, Caquetá, Putumayo y Tolima En masculino sumó 11 puntos y en femenino 10 puntos Esta semana las competencias son para la categoría juvenil Que compite en las disciplinas de fútbol masculino con la institución educativa Juan XXI Algeciras y femenino Con la institución Marticas de Acevedo Baloncesto femenino Con el Colegio Piaget de Neiva y masculino El Colegio Rafael Pombo de Neiva, fútbol de salón femenino Institución educativa normal de Pitalito y masculino Con el Colegio San Sebastián de la Plata, voleibol masculino El Colegio Piaget de Neiva y voleibol femenino La institución educativa Eugenio Ferro Falla de Campo Alegre Juana Salomé Yañez hace parte de la selección de patinaje del Huila Quien irá a representar al departamento en la ciudad de Manizales Este próximo 5 de noviembre en los Juegos de la Juventud 2024 Con tan solo 14 años de edad, Juana Salomé ya ha cosechado varios triunfos en el patinaje En esta ocasión representará al Huila en los Juegos de la Juventud Súper orgullosa de mí, más que todo por mi esfuerzo, por todo lo que he trabajado Y poder llegar a este logro con 14 años Es importante, ya que con 14 años no se puede lograr muchas cosas Y llegar acá me siento muy motivada ya a seguir para el próximo año también Interligas Y poder representar mejor a Huila en Interligas Con mucho esfuerzo, bicicleta todas las mañanas, después gimnasio, después patines Después acá patines con el profesor Robertico La preparación con mi profesor Robertico fue muy buena Ya que cuando me cambié acá, fui allá a Manizales Y que entre las primeras 15 ganamos medalla con nuestra compañera Sofía Guarín En la prueba de releos y ahí fue donde nos escogieron para la selección Solo digo que nos apoyen más que todo para que nosotros nos sintamos orgullosos Más motivados, que saber que hay muchas personas viéndonos, motivándonos Eso es algo que allá en Manizales nos puede motivar Y la mente no nos va a fallar Esta joven deportista se sigue preparando para dejar en alto al departamento Lograr estar dentro de las 15 primeras De obtener la medalla en la modalidad de releos Y hasta aquí toda la información deportiva en Alpa Noticias La policía metropolitana de Neiva logró la captura de un hombre Conocido con el alias de El Cucho Quien según información de la comunidad Habría hurtado más de 300 metros de cableado En el barrio Los Alpes de la capital de Huila Un informado de la patrulla de vigilancia adscritas al CAI Alpes Lograron la captura de un hombre conocido como El Cucho De 68 años de edad A quien se le halló cerca de 300 metros de cable Encaucheteado, avaluado aproximadamente en 2 millones de pesos El cable recuperado fue entregado a su propietario Quien agradeció la oportuna respuesta del personal policial El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente Quien será la encargada de definir su situación judicial A continuación los indicadores económicos aquí en Alpa Noticias Indicadores económicos para hoy martes 29 de octubre Dólar 4.342 pesos con 90 centavos subió Euro 4.698 pesos con 37 centavos subió Petróleo 72 dólares con 1 centavos bajó Café 2 dólares con 75 centavos subió Y en otras noticias les contamos que llegó a Neiva El grupo mexicano La Fuga Dando a conocer todos sus éxitos de música norteña Y lo mejor, estarán acompañando a la ciudad de Neiva y El Huila En las fiestas de San Juan y San Pedro del próximo año El grupo La Fuga estuvo por estos días en la ciudad de Neiva Promocionando su música, contagiando a los sopitas del ritmo mexicano El motivo de la visita es hacer medios de comunicación, preparar el terreno Porque para el próximo año venimos a hacer gira a todo Colombia Esperando que a la gente le agrade nuestra música y a todos los medios de comunicación también Este grupo mexicano ya piensa en su presentación para el próximo San Pedro En donde buscará a través de la música norteña poner a disfrutar las sopitas en estas festividades El nuevo sencillo Se encuentran las formas digitales y el tema se llama ¿A dónde vas corazón? Yo creo que es un tema muy bonito, muy chévere Que habla de una persona Y me gustaría que llegara a los oídos de todos los colombianos En 2024 vamos a acabar con puro trabajo allá en México Esperamos ya se nos empiece a empezar a agendar también la nueva gira a Colombia Y pues esos son los planes que tenemos para el 2025 Estar en Colombia Es de mencionar que su visita al país también tiene otro propósito Buscar talentos para llevar a la ciudad de México Recuerden que somos el único canal de televisión por cable en Neiva Esto ha sido todo por hoy Además recordarles que nuestra emisión oficial es a las 7 de la noche Con repetición a las 10 de la noche En Neiva y el Huila, Alpanoticias, la verdadera opinión ¡Suscríbete al canal!